Hola, me llamo Fernando Martínez y hoy les voy a explicar lo que es un talle de periódico. Aprenderemos a hacer noticias y crear entrevistas. Aprenderemos a sacar fotos. Vamos a recetar los mejores momentos de las escuelas. Vamos a grabar y editar videos. Nos visitará un rostro famoso. Vamos a hacer una salida a terreno. Nos invitamos al taller de periódico. ¡Gracias! ¡Gracias!